somos innovación calidad y servicio más de 90 profesionales en 4.000 metros cuadrados de instalaciones somos EGM exploramos el mundo visual de una manera creativa y apasionante somos EGM diseñamos, editamos, imprimimos e instalamos todos tus proyectos de comunicación visual somos EGM somos EGM una compañía de servicios integrales para la comunicación visual nos dedicamos a la creación, edición y reproducción de contenidos digitales a la inclusión digital y a la digitalización de archivos de imagen imprimimos lo que quieras, donde quieras sobre cualquier soporte con las últimas tecnologías de impresión con los mejores acabados somos especialistas en reproducciones artísticas en exposiciones, en interiorismo, en decoración, en el mundo de detail con los mejores montadores en toda España somos EGM la cartelería digital es innovación son imágenes que nos emocionan en nuevos formatos de comunicación visual monitores, pantallas LED, escaparatismo y soluciones interactivas somos EGM somos EGM y nos vemos en número ya